Es de la Declaración de Río, que como no sé si ya la han mencionado, pero la Declaración de Río es un instrumento internacional que no obliga a los estados que la firmaron, simplemente es una guía, una ambientación, pero se ha demostrado a nivel internacional y nacional que muchos de los instrumentos que derivan de acuerdos no vinculantes al final del día tienen una fuerza moral tal que acaban incorporándose a las constituciones o a las regulaciones de los estados nacionales. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano viene de una declaración, que es la Declaración de Estocolmo, que también es un instrumento no vinculante. No obstante, hoy prácticamente todas las constituciones del mundo tienen reconocido el derecho al medio ambiente sano. Entonces, por eso sí son importantes estos instrumentos. La diferencia con un instrumento jurídicamente vinculante es que no tiene plazos para el cumplimiento y no hay sanciones si es que no se lleva a cabo en determinado periodo. Entonces, cada estado, conforme va teniendo la capacidad y la posibilidad, va incorporando todos estos principios en su propia normativa. Hoy, si nosotros vemos, este principio se conoce como los derechos de acceso. ¿Por qué los derechos de acceso? Porque habla de tres derechos íntimamente vinculados. El derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho de acceso a la justicia. Si ustedes se fijan, yo no puedo participar si no tengo información y no puedo acceder a la justicia si previamente no participé. Entonces, estos derechos hoy se están trabajando en un tratado vinculante que es el Acuerdo de Escazú, que se firmó ya por muchos estados, entre ellos México, nada más que el tema no es solo la firma.